El ex presidente Vicente Fox llamó terco al nuevo ejecutivo de la República, Andrés Manuel López Obrador, y recordó que el mandatario está sujeto a respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo llamó a la ciudadanía a la resistencia civil y a mantenerse informada de las decisiones del presidente López Obrador, como en el caso de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., hecho del que escribió desde su cuenta de Twitter, al citar un artículo de la revista Forbes en la que señala que la recompra de bonos del N.A.I.M. es un acto similar al rescate de empresas privadas como ocurrió con el Fobaproa. Política ante esto, agregó el político guanajuatense, estamos entrando a las consecuencias de la cancelación del N.A.I.M., y criticó a López Obrador, hacer las cosas bien no es solo a tu manera, apuntó. Escribió además que, los ciudadanos, con sus impuestos pagarán los platos rotos por cancelación del N.A.I.M., mientras que ironizó, ahí está su cuatrota transformación, puras verdades a medias, concluyó. Punto. Política, política, política. Política, política.